Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo martes a las 3. Tenía muchísimas ganas de volver a reencontrarme en este espacio contigo y seguir disfrutando de conocer nuevas historias, de conocer más reflexiones, de ver cómo el autoconocimiento es algo que está en nuestras vidas, en las cositas más pequeñas y nos sigue, perdón, que es que está Paula pidiéndome transmitir ya, que voy a dar paso a nuestra invitada de hoy. Y lo que os decía, que el autoconocimiento está en nuestras vidas en pequeñas cositas que nos hacen evolucionar durante el transcurso de nuestra profesión, de nuestro día a día, muchas veces sin darnos cuenta. Hoy tenemos como invitada a Paula, está a punto de entrar, perfecto. Hola, bella. Veo el techo y no te veo la cara casi, ¿eh? Ahora, ahora. Ven diciéndome. Estoy súper contenta de volver a estar aquí. ¿Es mi cara o es mi techo? ¿Eh? ¿Mi cara o mi techo? Todavía lo que veo más es tu techo. Hace un momento estaba mejor, sí. Ahora. ¿Ahí? Sí. Ahora se ve más mejor. Más mejor. Tenía ganas de poner un cañera aquí. A montarla hacia Stucky, pero no. Y luego me va a dejar colgando. Que ya sabemos que la alegría no está muy cotizada aquí en Instagram. No dejan poner según qué música. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo no he tenido cuesta de septiembre, ni adaptación ni nada, porque como me fui de vacaciones en julio, ¿qué pasa? Que yo ya tuve la vuelta a la rutina en agosto. Con lo cual. Bueno, que te consola mínimamente. Yo todavía no he hecho vacaciones, ¿eh? He hecho vacaciones de este directo. He descansado durante el mes de agosto de estas entrevistas maravillosas que hago los martes a las 3. Pero he continuado trabajando y, bueno, así que he seguido, estoy en la misma línea. Pues hay que tener un poquito de break, hay que coger un poco de distancia a veces, porque si no, igual nos explota la cabeza. Literal. Exacto. Lo que pasa es que no siempre necesitamos irnos fuera para desconectar y como relajarnos, ¿no? Desconectar. Al final, desconectar puede ser apagar el ordenador o puede ser apagar el móvil. Porque como hoy en día, además, trabajamos tanto a través del ordenador y el móvil, a veces simplemente se trata de darte tú tu espacio propio, ¿no? Y oxigenarte. Sí, yo no tengo todavía esa capacidad para estar en casa y saber desconectar. Completamente. Es decir, voy a desconectar, no voy a tocar el ordenador en todo el día. Pues no soy capaz, no tengo esa capacidad de decir voy a desconectar completamente. Ojalá, ojalá pudiera. Pero no. Pues está, sí, hay que tener una fuerza de voluntad. Y sobre todo algo que es en lo que trabajo mucho, ¿no? En que nos prioricemos nosotras primero. Porque al final, cuando caemos o sucumbimos a abrir el ordenador o a trabajar o a estar en las redes, a nivel de trabajo, no a nivel de cotilleo, lo que estamos sucumbiendo es a que el trabajo es más importante que mi descanso y mi... Eso es lo que en realidad estamos... Ay, ¿oyes el pitido? No, yo lo he compitido. Te has cortado un poquitito, pero sin más. Ok. Pues no sé qué está pasando, pero bueno, pues ya... Te ha cortado. Estaba diciendo que nos teníamos que priorizar nosotros si no somos capaces de estar en casa sin enchufar el ordenador. Sí. Nuestro tema, las mujeres sobre todo, es ese. O sea, ponernos más arriba en la lista de prioridades. Por supuesto. Por supuesto, pero bueno, es como todo, ¿no? Hay que todo tiene su tiempo. Yo es algo que estoy aprendiendo últimamente, que todo tiene su tiempo. Que yo soy muy... Corre prisas y todo quiero que sea para antes de ayer. Y quiero que los cambios sean... Que eso, mira, me pasa mucho. Ahora hablaremos de ello. Tengo alguna clienta asesoría de imagen, ¿vale? Que a lo mejor hacemos un estudio de color o un estudio de morfología o cualquier cosa, ¿no? Y esa persona es como de... Jolín, Paula, me has dado... Porque yo luego entrego un dossier bastante amplio, la verdad, en la que explico detalladamente todo, ¿no? Es que me cuesta, es que me cuesta. Y digo, claro, es que los cambios no se pueden hacer de un día para otro, ¿no? Necesitamos tener un tiempo que tampoco es una semana ni es un mes. Cuando haces una limpieza de armario y tienes que volver a incorporar nuevas prendas, conociéndote y demás. Estas cosas llevan un proceso de meses, no es un proceso de una semana, ¿no? Y eso cuesta... Yo creo que cuesta que lo entendamos. Porque estamos en la era de las crispetas, ¿no? De pam, ya está. O sea, meto las crispetas en el microondas, un minuto, dos minutos y ya están las crispetas hechas. No. Y reconozco mucho esta frase porque en las sesiones de acompañamiento que hago es que es una de las frases que repito hasta la saciedad. A ver, estás en un proceso de transformación, de evolución. O sea, no vas a transformarte en una sesión ni en un mes y a lo mejor no en seis meses porque depende de lo que te toque evolucionar, transformar, te va a llevar más tiempo. Que tú vas a ver cambios y vas a ver cosas nuevas casi de inmediato, sí. Pero eres tú también que luego te tienes que permitir regalarte el no apretar el pedal del acelerador, ¿no? De empujarte tú al cambio, al aceptar algo, a incorporar algo nuevo, ¿no? De hecho, los cambios son más duraderos cuando nos damos el espacio porque entonces es cuando te das el espacio es cuando sientes realmente qué es lo que está ocurriendo dentro de ti, ¿no? Realmente de acuerdo, pero sí que es cierto que eso cuesta mucho, sobre todo cuando estábamos hablando un poco de lo que hacíamos del autoconocimiento. Primero, darnos cuenta, el proceso de darnos cuenta de que necesitamos conocernos ya cuesta. Conocernos y autoanalizarnos ya todavía cuesta más. Y luego implantar los valores nuevos o como lo queramos decir, todavía cuesta más. Al menos eso como yo lo veo, tanto a título personal como cuando he hecho con algún cliente de asesoría de imagen cualquier proceso, ante todo tienen que entender que todo lleva un tiempo de evolución y de crecimiento. Es que has dicho una palabra clave que es proceso, ¿no? Proceso es instantáneo. ¿Hola? Todos los procesos requieren sus fases, sus pases, ¿no? El otro día una clienta me decía, una chica me decía, dice, bueno, pero yo con una sesión notaré algo. Y le conté en una sesión, dice, pero una sesión hace algo. A ver, pues a ver, yo recuerdo con, ¿cómo fue que te dije un día? Ay, me duele mucho la cabeza. Me dijiste, menta, o algo así fue, ¿no? Pues sí, en ese caso sí que notas algo, ¿no? Porque para ese momento puntual, oye, a mí me hiciste, a mí me salvaste, a mí me hiciste un favor. Pero bueno, te dejo que continúes. En este caso, la chica estábamos hablando de, bueno, de la terapia de sonido con diapasones, de relajar el cuerpo y la mente, sobre todo la mente. Pero a lo que me vengo a referir es que, bueno, pero una sesión hace algo. A lo que yo le conté, la sesión sí hace algo, la terapia de sonido sí hace algo, pero puede que tú no te enteres de lo que ha hecho. Claro, que la clave está en que tenemos tanta prisa, tanta ansia por arreglar en un pis-plas así, con un chasquido de dedos, algo que hemos estado desarreglando en el tiempo, que, bueno, aunque algo funcione, puede que tú estás tan en el futuro, en queriendo algo, implantar algo, que tú no te des cuenta de lo que está ocurriendo dentro de ti. ¿Y en qué momento tú crees que una persona se da cuenta? De los cambios, ¿no?, de los que estabas comentando, que me ha parecido muy curioso, porque lo que te he comentado de la menta, con la aromaterapia, para el dolor de cabeza, sí que es algo muy puntual, que es que realmente notas al momento, ¿no?, porque puede hablar en primera persona, pero ¿en qué momento esa persona se da cuenta? Por ejemplo, hablamos de aromaterapia y para poner un caso que suele llevar más tiempo, un proceso hormonal, un desarreglo hormonal, no te va a pasar, o sea, tú no vas a inhalar el aceite y de repente ya vas a estar regulada hormonalmente, ¿vale? Un ejemplo que nos lo clarifica mucho, vas a necesitar unos meses de regularidad en el uso de esos aceites esenciales, para que tu cuerpo asimile nueva información y esta nueva información vaya a los procesos que se requieren hormonalmente en tu cuerpo para que el resultado, o sea, tú lo notes. Y si hablamos, por ejemplo, de la terapia de sonido, que es algo que calma la mente, calma el torrente de pensamientos que nos invaden, nos relaja, al cabo de nada, dos sesiones, cuando la gente viene a la segunda o tercera sesión ya dicen, ay, es que mira, ya estoy, y ya tú ya lo has notado, pero siempre depende de tu estado de velocidad. De lo ordenado que tengas el cajón desastre, por decirlo así, ¿no? O vaya tu cajón desastre, exacto. O sea, no es una ciencia exacta, porque aunque la ciencia exacta sea la vibración de sonido, por ejemplo, que sí es algo que es ciencia, lo que no es ciencia es lo que cada una tenemos dentro de nosotros, que depende de lo que tengamos, del tiempo que hayamos estirado la goma y hayamos esperado a llegar a hacer algo por nosotros, depende de muchos factores, ¿no? De tu tipo de vida, de tu tipo de alimentación, de tu tipo de qué haces con tus pensamientos, qué haces con tus emociones, ¿sabes? Entonces, es como algo muy, muy, muy individualizado, como lo que haces tú. Y lo del tiempo, pues ahí sí que hay más o menos un tiempo medio, pero no se puede asegurar, ¿no? Hay gente que además me coincide y que nadie se tome a mal el comentario, pero, por ejemplo, así como a las mujeres llegar a terapia nos cuesta muy poco, tenemos ya una mentalidad, una costumbre, estamos como más habituadas a ello, a los hombres en general les cuesta más llegar a terapia, pero se da la circunstancia de que una vez llegan, ellos tienen resultados más rápidos que nosotras. Porque cuando ellos llegan, ellos ya han, digamos, roto sus barreras mentales para llegar a terapia. Y llevan completamente a lo mejor predispuesto, por decirlo así, ya se entregan, es decir, ya han roto sus barreras. La mujer no tiene esa barrera de llegar a terapia, pero tiene la barrera de que en cuanto va a pasar algo, ¿me explico? No lo sabía, sí, te entiendo perfectamente, pero la verdad me ha parecido un dato muy curioso. A mí me pasa ese dato con hombres y mujeres, ¿vale? Cuando ya, mira, yo, como sabes, hago tanto estilismo para marcas, ¿no? Incluso en publicidad y demás, pero no me voy a centrar en mi trabajo de estilista, ¿no? Me voy a centrar en asesoría de imagen, que es cuando yo trato de tú a tú con un cliente, ¿vale? Con un cliente persona, no con un cliente marca, por decirlo así, ¿vale? Entonces, cuando yo trato con ese cliente, muchas veces esas personas piden, o sea, quieren mantener completamente en secreto. Yo la, por supuestísimo que yo tengo, la privacidad la tengo a la orden del día, y de hecho se queda firmada, se queda todo perfectísimamente como tiene que ser, y yo jamás daría el nombre de ningún cliente, ¿no? Pero siempre a veces va lo típico, ¿no? Venga, una reseña en Google, lo que sea, ¿no? Y no, los hombres les cuesta muchísimo, los hombres incluso lo niegan. Yo una vez que hace poco estuve con una chica y no sé cómo salió este tema y lo comenté, que me llamaba la atención. Esa chica me dijo, a ver, es como cuando la gente va a una clínica estética y niega que se haya pinchado, se haya operado, se haya lo que sea. ¿Por qué la gente lo niega? Porque cada persona es un mundo y hay gente que prefiere guardar esa privacidad. En mi caso también pasa. Con los hombres, muchísimo más con los hombres. Entonces, para asesoría de imagen, cada vez más chicos acuden a mí. Pero esos chicos quieren una discreción. ¿Por la edad o porque son género masculino? Por género masculino, porque yo tengo desde chavalitos, 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 hasta, o sea, de alrededor de los 20 años, hasta anotan chavalitos, personas incluso jubiladas. Qué guay. Es un buen dato. Hombres, pero tiene que ser absolutamente secreto. En cambio, las mujeres, sí que a lo mejor están más predispuestas. Pues te comentan en Instagram, te hablan, te preguntan, te dicen, no sé qué, no les importa que sea tan público. Partiendo de la base de que, por lo general, no entiendo. Y tú, vamos a llevarlo al terreno de lo que es el directo, del autoconocimiento. ¿Y tú por qué dirías que les ocurre esto a los hombres? Que es como mostrar su vulnerabilidad, ¿no? En realidad, es como que me dejo asesorar o me quiero asesorar por una mujer. O sería porque he pedido ayuda, que también hay mucho tabú con el tema de pedir ayuda. Yo no te sabría decir. Si pienso en concreto, en cada persona en general, no te sabría decir. Porque si yo pienso en clientes que tengo ahora mismo en la cabeza, chicos, chicos masculinos, ¿vale? No te sabría decir, porque cada uno que al final los acabas conociendo, ni idea. Por lo general, sí que acuden a mí y me lo dicen por tiempo. El tiempo suele ser un factor en ello muy importante. Es de, tengo el armario hecho un desastre, voy de compras y voy súper perdido, no sé qué hacer, sálvame, sálvame la vida. Acuden a mí principalmente por eso. Por tiempo. Por tiempo y porque no, como tú dices, ¿no? Al final queremos ir tan rápido, tan rápido, tan rápido, que al final no tengo tiempo para ir de compras, para parar, pensar que necesito reorganizar el armario, centrarme en mí, no tengo tiempo, ¿no? Pero el hecho de porque ellos no quieran que eso se sepa, no lo sé, ya te digo, depende. Si pienso individualmente en cada uno, con los chicos, con los hombres que a mí me ha pasado, no te sabría decir, porque creo que cada persona en concreta es por una cosa. Qué interesante, Pablo, además que has dicho lo del tiempo, me ha dado a pensar como que no tengo tiempo y acudo a ti, que para ti sí que sacaré tiempo para estar contigo, para que tú me conozcas, para que tú me ayudes a arreglar mi armario, por llamarlo de la misma manera, ¿no? Sí, no, volvemos a lo mismo. Hay chicos que sí, pero es que también me ha pasado con caballeros de decirme, mira, necesito, es tu problema, tienes este presupuesto, es tu problema. Sí, 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 pero a lo que voy a decir es que es como que una persona no saca tiempo para autoconocerse, para saber qué es, ¿sabes? Porque lo extrapolo al tema del autoconocimiento, porque para que tú le puedas ayudar y conseguir el objetivo que esta persona necesita, es que tienes que conocerla, tienes que conocer a esta persona, tienes que ponerle algo de tiempo en conocer a esta persona, ¿no? Pero es que muchas veces eso cuesta, entre comillas, más de lo que debería, ¿vale? Porque ellos mismos, muchas veces, ellos y ellas en general, no se conocen. Tienen una autopercepción muy, muy diferente a su propia realidad. Hay dos factores, yo siempre pongo el ojo en dos factores. En lo físico, ¿vale? Porque yo puedo tener una autopercepción de mí, de alto, bajo, gordo, flaco, tengo la piel. Muchas personas en la colorimetría, no, es que yo tengo la piel clara. O sea, no, no tienes la piel clara. Si a ti te da el sol, tus subtonos amarillos, si a ti te da el sol un poco, vas a coger ese color. O sea, son estas cosas, o de decir, yo es que tengo unas siluetas que, madre mía, tengo un polo... No, 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 hay que tener... Muchas veces tienen que saber conocerse físicamente. Pero es que luego, muchas veces tampoco, de manera interior, también les cuesta mucho que focalicen. Porque hay personas que yo he hecho análisis de armario, y esas personas han tenido botas de agua. A ver, que vivimos en Valencia, que llueve 30 días al año, ¿será preciso tanta bota de agua? ¿O será preciso tantos juegos de bufandas? No, es que es cierto. Es que tenemos que ser un poco más conscientes, ¿no? A lo mejor, ¿qué tienes para bajar a la playa? Esto. Ah, pero tienes tres botas de agua. Focalicemos. Vamos a... Entonces, primeramente, yo luego tengo que... Para poder conocerlos a ellos, ellos se tienen que dar cuenta. Entonces, nosotros a veces, con asesoridades de imagen, tenemos que tener mucho... ¿Cómo decirlo? No sé si la palabra es psicología, mucho ojo, mucho tacto... ¿En dicho popular? ¿Cómo? Mano izquierda, tener mano izquierda, psicología. Pues igual sí, ¿no? Porque tú tienes que hacer que ellos mismos se den cuenta. Y cuando tú a lo mejor haces un análisis de color, ellos van condicionados con... Yo siempre digo, a ver, este color te gusta, me parece estupendo, pero no vamos a fijarnos en lo que nos gusta o en lo que no nos gusta, sino en cómo nos queda. Porque en una colorimetría, tú nunca tienes... A ver, tú no puedes renunciar a ningún color. Solo tienes que saber dónde colocar ese color. Punto. En mi caso, por ejemplo, el rosa pastel, el rosa palo, un rosa clarito... En mi caso, a mí no me favorece, pero es un color que me gusta. Me lo puedo poner en las uñas, me lo puedo poner en un bolso, me lo puedo poner en un zapatito, me lo puedo poner en cualquier otro sitio, pero no aquí en el rostro. Entonces, tenemos que tener eso para conocernos. Entonces, esa persona va sugestionada de decir, como el color rosa, amarillo, verde, me gusta tanto, me queda estupendísimamente. No, párate, observa, mira cómo refleja, párate, respira, fíjate, tómate tu tiempo, ves cómo aquí te marca, ves cómo aquí no, obsérvalo. Y eso cuesta mucho. Por el pararse, porque realmente lo que decíamos, que no hay autoconocimiento, no trabajamos la autopercepción que tenemos de nosotros mismos. Que la autopercepción, es decir, lo que yo creo que yo soy, o lo que yo veo, que creo que muestro, viene condicionado totalmente por lo que yo estoy, por mis creencias internas, por lo que yo creo, por lo como yo me creo que soy. ¿Me he explicado? Yo he visto como un tragaleuas. Claro, pero por eso muchas veces una misma persona, o sea, por ejemplo, dos personas distintas, dos mujeres diferentes, de edades diferentes, características diferentes, ¿vale? Nosotras. Vale, tú y yo, nos ponemos el mismo vestido, con los mismos zapatos, con el mismo bolso, el mismo maquillaje, el mismo peinado, todo. Tú y yo transmitimos completamente lo contrario. Claro. Sería lo más normal. ¿Por qué? Porque a lo mejor de la sensación de que tú o yo vamos disfrazadas, porque tú a lo mejor, no sé, de repente... Yo llevo una camiseta de los fans, ¿vale? Puedo transmitir una imagen, oh, esta es una tipadura, una rockera, no sé qué. O no, no, también es conforme tú te ves por dentro y conforme los demás te ven aquí. ¿Por qué? Si a tú a mí me conoces, vas a saber por qué llevo la camiseta. Si tú a mí no me conoces, antes Castilla. Claro, la interpretación es en función de lo que crea esa persona de ese tipo de samarreta, de ese tipo de camiseta. Que, por ejemplo, o si tú me ves vestida con un vestidito súper de princesita, puedes decir, Paula, pero si vas disfrazada, no te pega nada. Pero otra persona que no me conoce puede decir, qué linda, qué mona, no sé qué. Tiene doble filo, es lo que nosotros percibimos cuando nos miramos al espejo y lo que los demás perciben de nosotros. O sea, todo tiene... Esto va mucho más, las asesorías de imagen y la autopercepción y el autoconocimiento va muchísimo más allá de lo que... de la frivolidad de... ¿Qué se hace con esto? No sé qué, otoño, invierno, 2020 y no sé cuántos. No, va mucho más allá. O al menos yo lo percibo así. Bueno, voy a sacarte ya la preguntita esa de que ¿cuántas mujeres tienen cabida en nuestro armario? Porque es como que esta mañana cuando estaba preparando y pensando, vale, ¿de qué hablamos esta segunda parte? Que se nos quedó a medias el vídeo anterior. Digo, ¿y dónde nos quedamos? Y de repente estaba pensando, digo, bueno, estaba pensando en los estilos, lo que hemos comentado esta mañana. Y digo, bueno, pero es verdad que dentro de un mismo armario hay como, por ejemplo, si miro a mi armario hay como dos o tres Alexandras mínimo o más. Porque depende del momento te querrás vestir de una manera o de otra. O como, por ejemplo, la división típica eterna que, bueno, sobre trabajo, sobre para ir a trabajar y sobre para, yo qué sé, para bajar a comprar o para salir a tomar una copa, ¿no? Lo que es curioso que para salir a tomar una copa sea una manera de vestirse y para ir a buscar al pan sea otra. A lo mejor tu personalidad es así 24 horas, no solo a la hora de salir a tomar una copa. Entonces, ¿cuántas mujeres hay en cada armario? Pues mira, muchas, pero debería haber una. A verla, a verla, hay una. Ahí está. A ver, soy capaz de explicar y de transmitirte lo que realmente yo quiero decir, ¿vale? A ver, yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, nosotros, nosotras, ¿vale? Tú tienes que estar formada por pequeños trozos. porque ya no es el look o el outfit de bajar al perro, de bajar a tomar el fresco, el pan cuando quiero salir de noche. Es que todo forma parte de ti. Yo soy, ¿sabes? De sobra voy a sacar el tema otra vez las zapatillas de deporte. ¿Sabes? Lo voy a sacar. Es decir, yo soy muy fan de las zapatillas. Oye, mira, que no voy a levantar la pata y voy a enseñar las zapatillas de deporte, pero he conseguido ir con zapatillas de deporte. Claro, lo voy a sacar, el tema de las zapatillas. Al final, yo me voy a ir contigo a cenar esta noche y me voy a poner las zapatillas y voy a bajar a por el pan con mis zapatillas. Tengo que saber cómo combinarlo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces creemos que no tenemos estilo porque todo nuestro armario no es igual y eso es un error. Tenemos, al final, muchas veces definirse es como llega hasta limitarse, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que, estamos formados de pequeños trozos. Yo estoy, yo soy formada de pequeños trozos y mi look y mi estilo está formada de pequeños trozos, de muchos colores, de diferentes, de muchos trozos. Entonces, nuestro armario solamente cabe una mujer en mi caso, yo, ¿vale? Por muchísitas cosas, ¿sabes? Está formado por muchas cosas, pero claro, lo que me vale a mí no te vale a ti, no le vale al de más allá y al revés. Nosotros, por eso digo que lo más importante es conocernos, ¿no? Hay un mito que a mí siempre me da, siempre lo digo, pero es que me da mucha rabia, el tema de que en cuanto a morfología o a siluetas, siempre se dice que la silueta ideal es la de reloj de arena, porque es la más armónica, lo cual, correcto, ¿no? Porque en mujeres es como, ¿no? que tenemos hombros y cadera en línea recta, la cintura definida, con lo cual es armónica, perfecto. En hombres suele ser la trapecio, los hombros más anchitos. Si tú prefieres potenciar esa imagen, hazlo con el vestuario, si no lo prefieres, no lo hagas. Tenemos que romper también cánones, conocernos, ¿qué silueta tengo? ¿Cuál me gusta? Pues si yo tengo una silueta, triángulo, y me gusta, voy a potenciarla. No voy a ir a por el reloj de arena. Cuando tengamos eso definido, sabremos qué prendas hay. Cuando tengamos claro nuestro color, ¿qué prendas hay? En mi caso, yo soy una otoño, por decirlo así, ¿no? Yo soy como toda marrón. Así he dicho fatal, pero es como eso, ¿no? ¿Qué pasa? A mí el negro me endurece. Me endurece los rasgos, no sería el color más armónico del mundo para mí. Pero yo lo sé, yo me conozco, yo soy consciente de que a mí el negro me endurece. Pero si me da la gana, me lo pongo. Porque a lo mejor es, hoy quiero parecer una tipadura, ¿no? ¿Por qué no puedo? Por eso digo que el armario está formado por muchos trocitos. Tengo que tener mi camiseta negra de tipadura y tengo que tener otra camiseta que me armonice, que parezco mucho más suavecita o que tengo que transmito otra cosa. porque el armario debe acompañar nuestra fluctuación por las emociones porque no siempre estoy de tipa dura y a veces estoy de princesita y necesito tal y como me siento vestirme de princesita que en realidad es como me estoy sintiendo ahora mismo. Y eso se hace muchas veces de manera inconsciente. Claro, porque te paras ahí delante y a ver, ¿con qué me siento bien hoy? Pues en realidad si te conoces bien y te aceptas y te aceptas bien porque ahora cuando estabas hablando de lo de la forma del trapecio y tal no es solo autoconocer nuestra morfología sino aceptarla también. Autoaceptar que yo tengo caderas o que yo tengo culo y que tengo menos pecho por ejemplo. Yo tengo esa silueta y a mí es una silueta que me gusta. El tema de la morfología es conocerla y aceptarla y sentirte o sea y llamarla amar que tú tienes esa morfología. Por eso es tan importante también el tema del autoconocimiento para el tema el tema que tú nos estás explicando ¿no? Pero al final para todo para lo que queremos nosotros cuando abrimos el armario en un día malo porque tenemos un día malo podemos hacer dos cosas de manera inconsciente escoger una sudadela XXXL llena de pelotillas y súper desteñida pero que nos la ponemos y nos abraza o podemos coger y decir labio rojo tacón melena el viento y para adelante y me levanto yo sola el ánimo gracias a potenciarme con un estilismo o con unos complementos. Al final es la actitud que tú también le pones. hay días de todo hay momentos para todo hay personas para todo con lo cual por eso yo digo que un armario tiene que tener trocitos de todo. No puede ser un armario lleno de ropa de salir de noche porque no siempre salimos de noche ni puede ser lleno de ropa de deporte porque no estamos 24 horas haciendo deporte tiene que ser trocitos. Como lo que somos en realidad que somos cada una de nosotras somos el compendio de nuestras pequeñas o grandes historias a lo largo de nuestra vida de nuestro proceso. Yo tengo una camiseta de las Spice Girls todavía. ¿Cómo? Yo tengo una camiseta de las Spice Girls. Pues claro que sí con unos tejanos tiene que quedar estupenda de la voz. Y otra de Darky Dancing y otra de los Guns and Roses vamos a ver. Oye es cierto Jope vamos a ver pues hay días que me apetece ponerme una hay días que otra y hay días que simplemente me apetece ponerme las Spice Girls porque digo ay si es que yo era una pitufa y me apetece porque no lo sé porque me da ¿entiendes? Es lo que yo creo ¿no? Que una vez nos conocemos y tenemos las armas tenemos esa información es cuando podemos jugar y es cuando podemos permitirnos transmitir la imagen que nosotros queramos a quien queramos en el momento que queramos como yo lo creo que he venido que funciona pero también te debes encontrar que esto es algo que empezamos a hablar la otra vez y creo que también se nos quedó un poquito a medias dijiste una frase que era cuando tú estás trabajando con la persona tú le muestras lo que ella no ve es decir ella está acostumbrada a verse bien con determinadas prendas complementos colores etcétera y tu función es enseñarle pues lo que no ve ¿no? pero que al final siento que no consigue ver con la mente también es decir abrir la mente y hacerle espacio a esta novedad que tú le muestras comentabas que no hay nada que hacer ¿no? que cuesta mucho yo realmente por hilar fino yo les enseño a ver les enseño a ver a darse cuenta de la realidad de sus características físicas a darse cuenta de las necesidades que tienen si tú trabajas de enfermera y tú llevas un uniforme vas a necesitar menos ropa que una persona que tiene que coger de su armario el vestuario todos los días yo les abro los ojos pero si tú el cajón de sastre lo tienes arreo o lo tienes por hecho un batiburrillo ¿qué va a pasar? magia tampoco se puede la otra persona tiene que tener un mínimo de interés un mínimo de de abrir los ojos sí porque cuando tú tienes los ojos así y no tienes intención de quitarte la venda a mí me ha pasado es que yo tengo este cuerpo perdona el mismo ejemplo de antes con lo de la clienta con lo de una sesión me hará algo es lo mismo es lo mismo es lo mismo a ver pues sí más vale una que nada ¿no? pero no pero sí pero no como todo es es todo un proceso y es entender y luego aunque las personas también tienen que verse muchas veces yo digo vamos a ver vamos a dejar de ser tan perfeccionistas y te lo dice una yo en el trabajo reconozco bueno en mi vida en general soy muy perfeccionista ¿vale? yo cuando envío los informes o los dosier finales o cosas yo soy muy perfeccionista la típica megapuntual todo hiladito todo yo lo reconozco pero también a veces en cuanto al estuario hay que saber abrir un poquito ¿no? en el sentido de que si por ejemplo estamos montando un look de contraste un look que tenga colores complementarios o de contraste y queremos mezclar un morado con un amarillo eso es un color complementario que va a quedar estupendísimamente pero ¿qué pasa Alexandra? que en mi caso y eso es verdad es decir a mí me gusta más el morado con el naranja por simple porque me gusta es mi opinión ¿qué pasa? que no me lo puedo poner por favor un poquito de calma está claro que la teoría pura y dura es amarillo con morado porque es complementario porque es la rueda cromática está enfrente pero bueno al lado del amarillo está el naranja no matamos a nadie ni cometemos un porque tu gusto personal te guste más ¿no? la taja de llevarlo al extremo es decir no porque la moda o la ascendencia o la colorimetría diga que estos dos van geniales es lo único que tiene que ser porque si no al final a ver es que tendríamos el armario como muy igual todas ahí es a donde voy que tenemos que crear nuestro estilo personal pero para eso necesitamos información las reglas dicen que están para romperse pero tenemos que conocerlas nosotros tenemos que conocer nuestra colorimetría nuestro rasgo tenemos que saber combinar los colores tenemos que tener un conocimiento de rueda cromática tenemos que tener un conocimiento de cómo combinar los colores si queremos X o si queremos B yo estoy completamente de acuerdo pero también tenemos el derecho de decidir si lo quiero seguir o no pero siempre tú lo sepas es como que se come una pizza enorme sabiendo que le engorda pues si lo sabes y te la comes pues tan a gusto es lo mismo básicamente es que si al final lo chungo es vivir engañado por decirlo de esa manera ¿me entiendes? pero cuando tú te conoces y tú haces ese ejercicio de autoconocimiento yo ya no me meto ya entonces es libre de elegir creo no sé no sé tú cómo lo verás libre de elegir es que la frase es como un poco un tópico ¿no? libre de elegir ¿no? a veces nos autodecimos bueno es que soy libre de elegir pero estoy eligiendo en función de lo que tengo aquí dentro en la caja la libertad es como es como una goma elástica parece que estoy libre pero a lo mejor lo que tengo aquí anclado en mi cajita mental es una creencia que me está impidiendo que yo sea libre para realmente elegir algo por un ejemplo lo he hecho demasiado enrevesado no por un ejemplo intentamos acoplar al vestuario un ejemplo de algo que yo creo bueno ya sé que no querías hablar del vestido pero te voy a sacar aunque solo sea para este caso ¿vale? el tema del vestido o sea el tema de por qué yo no llevo vestidos ¿vale? hablamos sobre ti solo de ti con tus circunstancias con tu claro es que me viene el tema porque claro yo sé por qué no llevo vestidos y es porque yo tengo aquí una cajita de creencias con respecto a mí con vestido vale y ahora de repente yo cojo y te digo ¿qué vestidos son los que más te favorecen en cuanto a silueta y en cuanto a morfología? ¿tú cómo lo encajarías? ¿cómo lo encajarías? estamos hablando de la libertad de elegir y es verdad que yo tengo la libertad de elegir de ponerme un vestido pero la libertad está condicionada por esta cajita por estas creencias que yo tengo con respecto a los vestidos pero tú lo sabes tú eres consciente de que eso te pasa claro tú eres consciente de que tu realidad con los vestidos quizá no es esa realidad sino que está como cuando tenemos cazaratas en los ojos ¿no? como que está nubladita entonces tú eres consciente claro si en esos momentos tú y yo nos ponemos en contacto y te digo esta es tu silueta con lo cual estos patrones de vestidos son los que mejor te irían con estos colores con este tipo de estampado tatatatatata en tu caso ¿cómo lo encajarías? ser consciente de tu cajón ¿no? yo soy de las que ¿dónde está? una persona si no ve no hay nada que hacer pues ves es justo lo que estamos hablando durante todo todo el rato ¿no? aunque nosotros seamos conscientes realmente porque está condicionado totalmente por lo que tenemos aquí dentro porque otra persona te va a estar viendo fantástica de la muerte con X vestido y tú estás pensando yo no salgo así a la calle ni loca claro y cuando a lo mejor nosotras tenemos a una persona de nuestra edad de nuestra altura de nuestro peso todo igual que nosotras y esa persona la vemos con un figurín de caernos de culo para atrás y nosotras nos vemos mal físicamente ¿qué? ¿qué hacemos? eso es un pensamiento recurrente yo por lo menos lo tengo o sea veo veo personas mujeres vestidas por la calle que digo ¡guau! ¡qué guachi! y digo y luego pienso ¿y a mí? ¿cómo me quedaría esto? y enseguida automáticamente el pensamiento es no, no, no a mí esto no me quedaría bien claro pero imagínate si a ti te pasas siendo consciente del cajón desastre que nos limita y que nos frena y que nos para etc, etc, etc si somos conscientes de eso te pasa a ti que eres consciente que te conoces y que trabajas a este nivel una persona que esté completamente perdida es normal que diga que no vea que no vea que se agobie que diga me explote la cabeza y que necesite de una persona que le diga mira dos más dos no lo entiendo pero dímelo tú por favor te voy a hacer ¿sabes? es como sí es lo que te digo es lo que llevamos hablando todo el rato y al final al final se basa en eso a mí me llama la atención que aún siendo nosotros conscientes de nuestras limitaciones sabiendo que las tenemos sabiendo que no tenemos razón aún pueden con nosotros porque además y retomaré otro cachito que nos quedó también la otra vez la imagen personal nos afecta emocionalmente o nuestras emociones afectan a nuestra imagen personal ambas es un pez ambas es un pez que se muerde la cola o es no se sabe qué es primero si la emoción que afecta a mi imagen personal o mi imagen personal que afecta yo puedo tener lo que hablábamos un día un día malo como hemos puesto antes el ejemplo y como tenemos ese día malo inconscientemente elegir el jersey XL con pelotillas que nos abrace porque es lo que necesitamos entonces ahí la emoción está mandando y también nos puede pasar que al vernos poderosas con un vestidazo vayamos a ese evento muchísimo más seguras de la otra manera si no nos vemos vestidos con la ropa no vamos a ir al final quiero decir al final todo la emoción afecta tu estima y la autoestima afecta la emoción está presente porque cuando te paras delante del armario y te echas un ojo a donde te vas a poner la mano va en función de cómo te estás sintiendo aquí dentro totalmente como el ejemplo que antes ¿no? ¿cómo estoy hoy? ¿estoy tocada? ¿estoy rollo princesa? ¿estoy así? pues me iré me iré me iré a algo que sea afín a esta emoción que me siento hoy que me como el mundo a lo mejor me voy a por un cuero y a por una cazadora y eso es lo que decíamos muchas veces lo hacemos de manera completamente inconsciente la mayoría de veces es completamente inconsciente yo recuerdo que estuvimos hablando una vez del calendario emocional y es un término que a mí me fascinó me dejó completamente sorprendida cuéntalo cómo puede el vestuario afectar en ese calendario emocional a mí me encantó lo se lo veo muy curioso claro cuando te hablé del calendario emocional no recuerdo que estuviéramos hablando de ropa sí yo creo que fue que cuando tú llevabas un vestido pongamos ¿no? un vestido que te sentías estupendísimamente genial pero el calendario emocional ahora sí sí porque se me ha ido a lo que es digamos emocional bueno lo que llamamos en términos psicológico terapéutico el calendario emocional es que por ponerlo en contexto es si yo este verano he roto con mi novio el vestido con el que yo llevaba cuando he roto con mi novio el verano que viene cuando lo vaya a ver y lo saque del armario junto con la ropa de verano yo voy a tener un batibullo emocional ¿no? un cóctel aquí emocional que a lo mejor me impide ponerme este vestido y dejar de amarlo como yo no tienes cuenta de ay pues justo ese es el que llevaba cuando me caí me rompí la rodilla o me hice una superherida en el brazo aunque no te recuerdes es como que te queda ese residuo no sé como yo lo entendía así es la energía de la emoción que se te queda dentro y es como una información que no somos conscientes pero que está aquí latiendo y que hay momentos que las desencadenan es decir le llamamos también engances ¿no? es como yo que sé alguien te dice ¿dónde vas vestida así? y si depende de quien te lo diga tú saltas es porque ahí tienes un enganche ¿vale? porque está tocando en donde te duele pero no te duele porque como según vas sino porque te toca la emoción bajo la cual si es como meter el dedo en la llaga no es como que tú tienes esa herida abierta entonces en la herida abierta cuando te meten el dedo duele pero si te dan aquí que no tienes ninguna herida no duele y también creo yo que depende de quien viene porque si a mí me lo dice X persona me puede afectar de una manera y siempre lo dice otra persona completamente diferente depende de si tú tienes trabajada tu herida emocional o no por eso digo a mí eso sí que me pasa es decir yo suelo pasar bastante de todo en general yo sé que por eso lo suelo pasar bastante pero sí que es un escudo que yo me he puesto que digo hasta aquí tú me afectas y hasta aquí tú no me afectas pero sí que reconozco que hay determinadas personas que si a mí me dicen tonta o guapa me desmontan y es así pues porque tienes una herida emocional no acabada de trabajar porque en realidad cuando cuando es verdad que hay capas pero es verdad que a grosso modo cuando tú tienes esa herida trabajada es que no importa lo que te digan da igual quien lo diga lo que pasa es que siempre va a haber una circunstancia un lugar un aroma una persona un algo que nos haga saltar de alguna manera porque es la forma en que la vida nos nos invita a auto indagarnos a auto indagarnos porque si nada nos afecta nada nos influye y todo está happy 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 guay pues la evolución donde se queda ¿no? ¿dónde va la evolución? o sea yo para transformarme en otra persona tiene que haber algo aquí en este presente que me esté doliendo molestando incordiando o que no me guste simplemente de mí para que camine y me quiera transformar en la que seré pues cuando haya solucionado esto claro pero hay muchos factores entran el factor de querer darnos cuenta el factor de no tener la o sea primero el darnos cuenta del cajón desastre que tenemos en la cabeza después ser capaz claro primero el cajón desastre luego quitarnos la venda de los ojos luego ponernos a ello y tener la paciencia suficiente que es lo que decíamos el tiempo al principio la paciencia suficiente para ponernos a trabajarlo ojo que no no todo o sea necesita paciencia en el sentido de paciencia con nosotros mismos que yo lo traduciría por darnos amor a nosotros mismos porque la paciencia al final es porque quiero algo muy rápido y no le estoy dando su espacio su tiempo de cocción disfrutarlo yo creo que la paciencia es lo contrario a disfrutar del proceso esa impaciencia nos impide el disfrutar y luego yo creo que también el dedicarnos tiempo a este proceso de crecimiento personal en cada persona es como egoísmo o amor propio yo creo que hay una duda que siempre hay que resolver en qué momento soy un egoísta en qué momento trabajo mi amor propio y luego en lugar de tener esa impaciencia por tener que hacerlo antes de ayer tengo que tener esa inteligencia emocional o corrígeme si me equivoco en los términos para disfrutar del camino entonces es que va mucho más allá al final es un proceso enorme en la que el vestuario es un eslabón pero es mucho más es que la vida es un proceso de autoconocimiento estamos inmersos en ese proceso todos los minutos de nuestras vidas solo que hay personas que todavía funcionan con la idea de que la vida es una cosa y el proceso de autoconocimiento es otro es como que no son dos cosas que van juntas pero en realidad todo es todo es autoconocimiento es decir tú y yo ahora nos estamos encontrando en este directo es nuestro tercer encuentro pero no somos para nada las mismas de cuando creo que era marzo de 2020 que era la primera vez ¿no? parece que sí por ahí sí en el primer encuentro primavera del 2020 fue en esta no somos para nada las mismas hemos recorrido vida proceso trabajo personal entonces el cambio siempre está en movimiento nuestra evolución como personas siempre está en movimiento y eso ya es autoconocimiento o sea darme cuenta de que yo no soy la misma Alexandra que habló contigo en marzo de 2020 o la que habló contigo en julio cuando se nos cortó la tecnología y nos quedamos en acuas son muy pesadas ya está me pago algo así siempre estamos evolucionando aunque no seamos conscientes y sobre todo para quitarle hierro al tema de las terapias del autoconocimiento del desarrollo personal del crecimiento interior no todo es farragoso no todo es pesado no todo es un rollo reconocerte te trae muchas alegrías te da mucha paz te aligera peso a veces pierdes hasta peso físicamente es decir hay muchísima cosa buena del autoconocimiento del desarrollo personal y de la terapia muchísima pero como seres humanos tendemos a solo ver lo negativo de las cosas yo digo que descargas la mochila como que siempre tenemos una mochila con todo y al final es como que vamos a ir quitándonos a veces bruscos grandes y a veces vas soltando piedrecitas pero es que no nos damos cuenta de que en nuestro día a día estamos llenos de mini piedrecitas que están dentro del zapato y que como son mini y se han ido metiendo así como que nadie se entera como que no nos damos cuenta de que están ahí pero una vez no sé no sé dónde leí no recuerdo dónde leí vale es lo que tú estás diciendo de las piedrecitas pero es que a veces son cosas tan obvias que cuando las lees y las entiendes dices por dios cómo no he caído antes si lo he tenido aquí estamos en terminados y funcionamos un poco tan automático y por eso no somos conscientes a veces de qué hacemos yo antes decía muchísimas palabrotas y yo no era consciente alguien me dijo bueno alguien que era mi hija con 5 o 6 años o 7 no me acuerdo qué edad y me dice mamá de cada 5 palabras dices 3 son palabrotas y yo guala o sea aluciné en colores porque no me había dado cuenta entonces si no te das cuenta o sea es como que estaba en otra vida ¿no? en otro mundo en otro mundo paralelo y yo no me daba cuenta de que decía palabrotas hasta que alguien hostia te pone la luz ahí y tú lo ves o la pones tú la luz enciendes la luz y dices guau esto ¿qué hago con esto? ¿me gusta decir palabrotas o no me gusta? ahí yo tuve mi poder de elección real y decidí que iba a trabajar en mí para dejar decir palabrotas se basa en aceptación o cambio según yo te he entendido antes digo muchas palabrotas antes tengo el vestuario el armario guardarropa lo tengo fatal o lo acepto que lo tengo en un vestuario fatal acepto que soy pero quiero seguir así porque me apetece y lo decido eso eso también es autoconocimiento porque tú has dado cuenta de algo o alguien te ha hecho dar cuenta de algo y tú en esta fracción de conocimiento has decidido qué quieres hacer con ello tú puedes decidir sigo con ello porque me siento de puta madre diciendo palabrotas o puedes elegir ostras bueno de cinco no quiero decirlas voy a intentar cambiar y voy a intentar no decir palabrotas o voy a intentar cambiar el armario que me lleva frita y estoy cansada de ir siempre vestida de negro con los mismos pantalones la misma camiseta y quiero cambiar entonces es darte cuenta de cómo eres cómo estás y decidir si aceptarlo o cambiarlo pero aceptarlo es aceptarlo siempre estamos siempre estamos eligiendo siempre a cada segundo tenemos que elegir entre bueno cómo antes del directo o cómo después del directo es una elección no lo hago es una elección a cada fracción de segundo estamos eligiendo entre A, B, A, B, C siempre siempre y esas mismas elecciones son autoconocimiento sobre todo cuando las haces conscientemente o sea ahora tengo dos caminos delante este camino me va a llevar hacia aquí posiblemente y este me va a llegar hacia aquí y posiblemente tenga este resultado y con esto uno elige y elige con las circunstancias yo cuando mi hija era pequeña yo no le siempre le plasmé estas mismas historias es como que ah ¿quieres hacer esto? yo no era nadie para decirle que no lo que sí hacía era decirle bueno que eliges esto vas a tener probablemente vas a ir por este camino si eliges esto vas a ir por este camino y vas a tener este resultado ¿qué es lo que quieres? y la hice elegir desde bien pequeña porque al final es lo que nos nos proporciona la vida todo es una elección dos elecciones hola Ruth guapa mira al final estamos hablando un poco de eso la gente que está llegando es eso estamos hablando de autoconocimiento y como la imagen afecta a nuestro a nuestra autoestima nuestra manera de conocernos y por qué es importante conocernos y por qué es importante tener conciencia de nuestra situación de nuestras características físicas para saber cómo extrapolarlo en el vestuario y de cómo explicaba Alexandra también cómo la autoestima que nosotros tenemos nos ayuda a escoger el vestuario la percepción que nosotros tenemos ¿no? tu frase como es vemos con los ojos de nuestras creencias ¿no? es tu frase si nosotros tenemos una concepción de nosotros de negativa jamás nos atreveremos a ponernos nada por eso quería sacar el ejemplo del vestido porque es realmente soy realmente un ejemplo de que cuando me veo yo con vestido me estoy viendo con los ojos de mis creencias no con lo que con lo que se ve en el espejo ¿sabes? y en general funcionamos así no solo lo del vestido es un ejemplo pero funcionamos así en cualquier cosa que hagamos siempre pero es lo que estábamos comentando al final en nuestro armario ¿cuántas personas caben al final? ¡una! ¡la guami! una pero formada por muchos trocitos formada por cuando vamos a trabajar formada por Alexandra que hace deporte por Alexandra que trabaja por Alexandra que va que es madre por Alexandra que se va a tomar un vino por Alexandra que va a trabajar por Alexandra que va a tomar el pan a comprar el pan por todo estamos formados de pequeñas piezas pero en los armarios solo cabe una persona tenemos que conocernos y aceptarnos con 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 nuestras características ninguna silueta es mejor que otra ninguna estación de la colorimetría es mejor que otra todos somos diferentes de hecho me viene al pelo para explicar que muchas personas me da rabia muchas veces la sobreinformación de internet es un poco complicado porque muchas clientes yo sé que lo hacemos en un estudio de color vale perfecto yo quiero saber si soy otoño invierno primavera verano no no hay cuatro estaciones es que no hay cuatro estaciones vale hay doce cada una tiene tres subestaciones cuatro por tres doce pero no es que yo he visto que en internet vamos a ver vamos a ver es que si yo tengo los ojos verdes y soy blanquita no vamos a ver vamos a aprender a vernos vamos a aprender a escucharnos vamos a aprender a darnos cuenta yo siempre intento que las personas se vean se den cuenta de los colores ya yo para eso yo me encargo de ponerle los colores haciendo muchas trampas para que ella se den cuenta a lo mejor yo le coloco dos o tres colores que yo sé que no les favorecen y de repente les meto un color que les queda estupendísimamente bien porque entonces el impacto va a ser tan cañero que enseguida la persona se va a dar cuenta yo tengo 32 pañuelos de esos pañuelos no son todos los colores de la gama cromática entera yo obviamente yo no la tengo pero yo lo que intento es enseñarle a la gente a que sepa la ojera la pequita no sé qué y a lo mejor yo es que he visto en internet que este color para las pecosas no vamos a ver es que a lo mejor tú quieres que se den cuenta en las pecas es que a lo mejor yo no quiero que se den cuenta en las pecas por eso a ti el color te va a ir mejor y a mí me va a ir peor últimamente pues fue tendencia el dibujarse en las pequitas a esa persona claro esa persona preferirá ponerse un color que se las marque mi hija por aquí claro pues yo te decía es que no quiero hablar de lo del vestido porque cada persona es un mundo cada persona tiene unas circunstancias persa de Dios como en todo es que es muy genérico cuando dices esto de internet claro si hablamos del tema de aromaterapia de aceites esenciales internet va absolutamente desbordado de información muy genérica y muy y muy muy banal muy superficial de todo este tema en realidad no conocemos realmente no lo que es un aceite esencial o lo que es la aromaterapia como lo que pasa contigo la colorimetría la asesoría de imagen quiero decir internet va lleno de generalidad pero lo que cada uno necesitamos es absoluta personalización para para cualquier cosa claro igual que cuál es el fondo de armario perfecto yo a veces alucino de verdad cuando a lo mejor el fondo de armario perfecto y te ves en internet es un vestido un una falda unos pantalones y dices socorro si yo trabajo de cajera en el supermercado cualquiera voy a llevar un uniforme con lo cual ya existías la semana voy a ir vestida con esa prenda con ese uniforme necesito menos que tú si yo no me siento cómoda con tacones pues con tener un par que me salve del ¿no? lo suficiente si atiendo trabajo te exigen ir en tacones tendrás que tener más que yo no sé cómo hay gente que se atreve a generalizar que un fondo de armario tiene que tener H, B, J todas las prendas posibles porque no es que no puede ser es que no puede ser todo lo que hablabas depende de de tu trabajo de tu vida social de si tienes niños de si no tienes niños de si trabajas en casa de si trabajas fuera de si tienes mucha cosa social es que por eso la personalización es que en realidad estamos hablando de que hay que personalizar para cada uno imagínate que tú trabajas en un supermercado tú llevas el uniforme entras todos los días a las nueve de la mañana y sales a las seis de la tarde me lo voy a inventar sales de las seis de la tarde y resulta que tu hobby es la natación y eso es lo que tú haces de lunes a viernes estás en un uniforme ocho o nueve horas al día luego te vas a nadar durante dos o tres llegas a casa cenas y pijamita o ropa de estar por casa y solo tienes el fin de semana pues para ir por ahí con las amigas tu vida social o lo que te apetezca ¿crees que necesitas la misma ropa que esa persona de enfrente que tiene que ir a trabajar todos los días que es profesora y que esa profesora todos los días o psicóloga se tiene que vestir con su ropa para ir a consulta o para ir al instituto no tiene nada que ver pues a eso me refiero no podemos no podemos no podemos nunca poner que sea exactamente lo mismo no se puede bueno corazón aquí estamos se nos ha escapado ya la hora siempre es que es una gozada hablar contigo es como estica a casa tú al salón de casa de charleta porque vamos sí siempre se nos quedan temas en el tintero pero bueno creo que hoy sí que hemos conseguido hablar de muchas cosas ¿verdad? si que le hemos dado creo que hoy sí que hemos conseguido coger todo la verdad todo lo que nos quedaba te voy a decir una frase que dijo Virginia Woolf dime y que si no me equivoco la he la he la he sacado de algo tuyo dijo aunque pareciera una banalidad dicen que la ropa tiene otro objetivo más allá de mantenernos cálidos cambia visión del mundo y nuestra la visión que tiene el mundo de nosotros claro y muestra ¿no? debe ser cambia la y muestra tengo una frase muestra la visión que tiene el mundo de nosotros claro que sí es que yo si quiero yo siendo la misma persona yo imagínate dos amigos tuyos que no me conocen de nada ni yo los he visto en mi vida yo me he visto de X manera con Juan me voy con Juan a tomar un café o no simplemente Juan ve una foto mía vestida de determinada manera y Jaime ve una misma foto mía vestida de otra manera y ambos te dirían que piensan que yo soy según mi vestuario la imagen hay veces que no tienes una oportunidad de dar una primera bueno creo que al final lo más sencillo es dar la visión de lo que realmente somos yo como soy pues lo muestro creo que al final es hasta lo más valiente como soy en este momento es lo más valiente porque eso sí que te hace vulnerable que me preguntabas antes sobre la vulnerabilidad eso sí que si hay que echarle el ser vulnerable así eso sí que hay que echarle un par de pero es que hemos de ir hacia eso porque nuestra autenticidad está justamente en nuestra vulnerabilidad es decir por eso es lícito que yo con 16 años llevara micro shorts y que ahora no me sienta cómoda y que a lo mejor dentro de 15 años me da por volver a llevarlos o no o saberíos no porque es la constante evolución que tú estabas comentando tampoco tampoco en quedarnos ahí como si fuéramos setas echando raíces sino pero creo que todo esto lleva un trabajo que es mucho más largo de lo que parece un proceso sí un proceso efectivamente sí porque trabajo al final lleva una carga una connotación negativa algo trabajo un día estoy pensando en un vídeo sobre las palabras la fuerza que tienen las palabras y hay palabras que tienen connotaciones que que nos minan ¿sabes? que es como que el trabajo el trabajo es una si yo te digo que eso lleva el crecimiento personal lleva un trabajo de manera indirecta yo os estoy diciendo que es algo un trabajo es carga algo que no me apetece algo que me cuesta un esfuerzo en cambio si yo digo que es un proceso estoy hablando estoy abriendo la puerta a decir que es una experiencia una vivencia pues eso un proceso y ahí ya no estás diciendo que es malo puede ser malo puede ser bueno puede ser regular esas cosas ¿ves? los regulares a mí también me ha costado aprenderlo mucho o los grises yo siempre he sido blanco negro o drama queen o pasota máxima bueno creo que todas hemos pasado por esas bases claro y al final aprendes Dios el gris existe y es como que se te abre un mundo a mí por lo menos la serenidad que no está porque los extremos hay que conocerlos yo yo es que yo misma he pasado por el extremo más hiper tranqui y por el y por la loca de la colina descontrolada y totalmente loca pero cuando cuando te has visto en esas y te aceptas en esas es que tú te coges la vara y empiezas a caminar por la cara y buscando es como buscar el lado del termostato ¿no? donde me quiero donde me siento más cómoda donde no me quemo o donde no me congelo ¿no? claro en el Lailama o no en el punto medio ¿no? pues la frase que a mí me encanta es uno de mis mantras que es se llama paz o se llama calma y me ha costado muchas tormentas conseguirla ¿vale? exactamente exactamente es así efectivamente yo creo que hoy por hoy es uno de mis mantras es como que estoy de madre con mi vida personal con mi trabajo con muchas cosas estoy de madre y sinceramente es lo que digo me ha costado muchas tormentas ¿sabes? y ahora estoy muy calmadita y muy tranquilita y dejarme todo en paz que estoy muy bien ¿sabes? en mí no volver es verdad Paula y si viene Paula si viene una nube negra no viene a joderte la marrana viene a contarte cosas sí y aprender que todo pasa no, no que viene información al final el aprender es como eso es lo que suelen decir de que cuando tú tienes preguntas eso ya es una duda personal es como de que tú tienes que saber cuando te vienen las cosas malas tú tienes la libertad a ver tú no puedes elegir que te vengan las cosas que te vienen pero sí que puedes elegir cómo gestionarlas a nivel emocional ¿verdad? cómo tomar cómo 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 tomarla ¿no? entonces cuando te viene la nube esta negra con rayos y truenitos ser capaz de decir venga de mal rollo pero más o menos ¿sabes? pero bueno ¿sabes? sé que eres una borde pero vamos a intentar llevarnos bien intentar intentar entender el mensaje que tiene la nube negra es justo lo que me refería es decir a todos nos van a llegar nubes negras en muchos momentos de nuestras vidas nos han llegado nos llegan y nos llegarán pero cómo reacciones tú qué hagas tú con la nube negra determina para dónde vas a ir y claro lo cambia todo lo que uno hace con la nube negra que no que eso no está exento de que te cabrees de que te enrabies de que tengas tu proceso de cabres el tubo me bajo y a partir de aquí ya ahora a ver y que tú hay un presente derecho de coger y decir de cinco cabras tres palabrotas tú coges conforme te viene la nube dices tus palabrotas con tu mala leche y ya está conscientemente ahora no se me escapan ahora aunque a veces lo requiere las saco ahora la última palabrota con conocimiento bien a gusto con necesidad de lección pues un placer Alexandra muchísimas gracias por invitarme gustazo espero que a todos los que han estado aquí y los que estáis y los que estaréis escuchando este directo en otro momento os guste y le hayáis le hayáis encontrado la perlita que hay dentro de esta conversación para cada uno de nosotros y le podamos sacar partido hacia nosotros mismos que esa es exactamente la idea del directo y de la conversación pues muchísimas gracias de nuevo y voy a ir siempre a conversar contigo cielo placer Alexandra feliz chao chao cariño bueno este ha sido esta ha sido nuestra conversación de vuelta de regreso a nuestros directos de dos a las tres emprender con autoconocimiento nuestra cita de los mates espero que os haya gustado la conversación estupendísima llena de perlas de sabiduría con Paula se queda grabada en mi perfil de Instagram y si te apetece volver a escucharla o compartirla ya sabemos que compartir es ayudar a los demás estará en mi perfil en un ratito así que nos vemos pronto espero que el próximo martes a las tres